Hola, ¿qué tal? Soy Marta de Respirando Azul Clarito, ella es mi compañera Olga y estamos súper contentas y animadas porque en las próximas ediciones de Retiros en la Naturaleza que organizamos, tanto en septiembre como en noviembre, vamos a contar con la magnífica presencia de Olga, que además de una ex compañera de la formación de Kundalini Yoga y es ser una persona maravillosa, es también intérprete de lengua de signos y nos va a acompañar tanto en el retiro de septiembre como el de noviembre para abrir las puertas a aquellas personas sordas que necesiten de su trabajo, de su interpretación y así poder adaptar el retiro y que todo el mundo tenga cabida. Estamos muy contentas porque va a ser muy especial el compartir el retiro, los retiros y abrirnos así de esta manera y bueno, para las personas que no conozcáis los retiros, son retiros que como siempre digo yo, son unos retiros disfrutones y sobre todo de contacto con la naturaleza. Vamos a visitar ríos y pozas, nos levantamos para ver salir el sol detrás de las montañas en un valle muy bonito en el que nos localizamos, en el que nos encontraremos en una casa rural que tiene muchísimo encanto, donde nos atienden de maravilla. No hace falta ninguna experiencia previa en nada en absoluto, ni siquiera hace falta hacer yoga. Haremos dos clases de kundalini yoga por la mañana, tanto el sábado como el domingo y haremos también trabajo de crecimiento personal a través de la consecución de objetivos, de la vibración y bueno, deseando el poder encontrarnos ahí en el valle del Tietar a la falda de Gredos y bueno, puedes consultarnos en el siguiente teléfono por WhatsApp. Ya se están formando grupos maravillosos, como no puede ser de otra manera y estamos deseando el poder compartirlos también con la comunidad fantástica de personas sordas. Os mando un abrazo enorme y agradeciendo ya de antemano toda esta energía a Olga, estoy segura de que va a ser una experiencia fabulosa. ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias から o Gracias por ver el video.